El Spice Laus Market Concepció ofrece apartamentos independientes en Barcelona, a 8 minutos a pie de la pedrera y la casa abatilló, los famosos edificios diseñados por Antoni Gaudí. La estación de metro de Paseo de Gracia queda a 700 metros. Los apartamentos son modernos y están equipados con televisión de pantalla plana, zona de cocina con horno, lavavajillas y nevera, y baño privado con ducha. Algunos apartamentos disponen de balcón con vistas al patio. Se proporciona conexión wifi gratuita. El Market Concepció Spice Blaus se encuentra a 20 minutos a pie del Parque de la Ciudadela, a 2 kilómetros de la Catedral de Barcelona, a 18 minutos a pie de la Plaza de Cataluña y a 35 minutos en coche del aeropuerto de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com